Morochita Hola mami Estas grande A ver los ojitos Enséñame los ojitos Estás buscando Estás buscando tu mami A ver como está la grandota Venga mire acá Ojitos Ojitos Es una bebé Es una bebé romirona Te compré tu mantita Para que tengas tu mantita De bebé ¿Qué buscas? Morochita Morochita Hola morocha Morocha, morocha Ay me lemo Me lemo Me duele Voy hacia el noni Noni ¿Dónde vas? Viene hacia la abuelita Ay mi chiquitito Ella quiere caminar Ay coña mapecho ya de la abuelita Caprice hija Que hace frío Capoque La abuela loca prende el ventilador Ay que preciosa esa muñeca mamá Cómo puede ser tan linda Y tan chiquitita Tu papá está haciendo un escándalo allá Porque quiere que lo metan Tiene que ir a hacer pis Y pis y nada más Pero él no quiere ir a hacer pis Él quiere entrar Qué hacemos con el morochita Qué hacemos con ese hombre Viste tu mantita Qué bonita Que te compré Ok morocha Slip Gracias va Lewis During No No